vamos con él con el arquero de delfín el arquero de delfín y aquí demanda como este como se llama la corta no el bañario del manto al bañar el puerto de puerto de mantén como así por la carne como así viniste a tapar aquí en manta se da por el tema de la situación bueno la gente sabe que estaba pasando en el nacional y no ya te pagaron todavía sigamos con eso no votaban los sancionados y abusaban de los deportistas en algunos temas del contrato del tema de letras chiquitas que están para bastante más de la letra chiquita hay que verla bien porque si no te hacen el hueco y a ti te han querido hacer el hueco muchas veces si no puedo hacértelo yo una taza pero no se puede porque le quieren hacer un hueco y me han querido hacer el hueco pero así es porque no se va a hacer el hueco no es como no es como no es como yo voy a los ocho te hacen lógico que hoy en año que muy pronto te convoque al faro fue a ver hace mandes domínguez a domínguez lo fue a ver allá a uruguay a ver si que estaba bien en vez de haber si que estaba bien pero hermano david no te ha venido a ver a ti como no el tema es que yo siempre he dicho que al final a pesar de que no me llaman a mí lo que me interesa es que estén llamando arqueros ecuatorianos hay muy buenos arqueros ecuatorianos aquí el tema es que para no darle chance a gente de que siempre diga que lo afuera es lo mejor yo siempre voy a estar diciendo que lo adentro es lo mejor pero los nacionalizados también tienen derecho pues el mismo derecho que usted tiene tienen los mismos derechos yo no comparto con ellos o sea yo comparto lo que todo el mundo dice creo que los que han sido llamados a la selección son por sus propios méritos y la verdad que yo sé lo que digo siempre de que aquí en ecuador lo nuestro es lo nuestro puede ver pero ahora sí llaman ahora sí llaman antes antes solamente en los equipos tapaban cuando un equipo ascendía llamaban a contrataban arquero defensa volante y del 9 extranjero pero ahora sí hay buenos buenos antiguos en estos tiempos es que al almington piedra está moisier ramírez de independiente silva el de orense era el de cuenca o sea que en este tiempo hay bastantes arquero ecuatorianos que la están haciendo muy bien y esperemos que sigan así pero el mejor arquero ecuatoriano es usted ahorita yo siempre lo voy a decir el mejor arquero soy yo claro, yo también estoy de acuerdo que el mejor de usted mejor es por todo, por calidad, por envergadura física, por todo, usted es el mejor ñaño yo estoy que estoy al lado, pues estoy muy bien este como los árbitros ahorita, no me ha pagado no me ha pagado